Hola mis hermosas, que tal mis chulas? Gracias por estar aquí nuevamente mirando este videito, es algo cortito, solo es para mostrarles la evidencia de que el sorteo se realizó y que tenemos ganadora. Le agradezco a todas mis hermosas que participaron, a todas mis hermosas que dejaron su comentario, su like. Muchas gracias por todo ese apoyo mis chulas. Gracias por ver el video. Y pues como ustedes ya están mirando aquí o ya vieron que tenemos la ganadora y la ganadora es Blanca de Vázquez. Así que mi chula felicidades, muchas gracias por todo tu apoyo, muchas gracias por tu mensajito, por tu comentario como se dice. Y pues mi hermosa, si me estás viendo por favor comunícate conmigo, mándame un mensajito y déjame saber dónde estás. Así para poderte enviar lo más pronto posible tu regalo. Así que mis hermosas, muchas gracias nuevamente por todo su apoyo y gracias por estar aquí. Si se les quieren y les mando un montón de besos y un abrazo muy súper fuerte.